Le damos la más cordial bienvenida a ustedes a una entrevista más de nuestro medio Canal Vértice y Canales Asociados para poder conversar de un tema que es muy importante porque dice relación con la tradición marítima, dice relación con la cultura, dice relación con la historia que han forjado los pescadores del mar y su patrono San Pedro porque durante este fin de semana se inician ya las actividades para poder desarrollar una serie de iniciativas que el sindicato Careta de Anahuac, además con apoyo de la municipalidad y otros organismos, están organizando, ha sido una semana bastante intensa y para conversar un poquito más sobre este tema estamos con el presidente del sindicato Careta de Anahuac, Juanito García, a quien le queremos agradecer estos instantes, Juan. Bueno, primero que nada, obviamente, saber cuándo comienza todo en relación a estas festividades del mes de mar que retornan después de la pandemia que no se pudo desarrollar con normalidad, pero que ahora sí ya tengo entendido, tienen todo un calendario listo y presto para poder invitar a la población. Bienvenido a esta entrevista, Juan. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Sí, mira, en referente a la comunicación que tuvimos la última vez, hay una sola modificación el día veinticuatro, porque nosotros lo habíamos hablado que era el veinticinco, ¿verdad? Por el partido de deportes Puerto Montt, ese día nosotros tuvimos que correr el día para poder dar paso a que la actividad deportiva no se vea mermada, por lo tanto, la única modificación que hay acá es que cambiamos el domingo por el sábado. Así que el resto del programa se mantiene inalterable, se mantiene tal cual, por las actividades que se van a hacer, que en algún momento le entregamos a la ciudadanía, todos los detalles de para dónde íbamos a apuntar, para dónde vamos a ir, y con todo lo que tenemos que hacer. Solamente eso se manifiesta el cambio, Alejandro. ¿Qué otras actividades, para que la gente y la comunidad allá vaya interiorizándose, se van a desarrollar, Juanito, tengo entendido que también vienen escolares de la novena región, de un colegio cordillerano, algunos de los cuales tú me contabas, y lo informamos en una nota, ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer el mar. Sí, ya para nosotros comenzó el día de ayer, a no olvidar que hace unos días atrás hubo un incendio de proporción acá en Puerto Montt, en la Villa Padre Hurtado, donde se quemaron cuatro casas sinistradas, y nosotros ya fuimos con ayuda el día de ayer, entregando 100 colaciones de productos del mar, para que ellos puedan ser vendidos y puedan ayudar un poco a perder un poco la necesidad de esa gente. Y el programa allá, el referente al tema de los niños, bueno, los niños del UMACO, del interior del UMACO que vienen, ellos viajan el día 28, nosotros lo vamos a recibir ese día acá. Van a desayunar en la alcaldía con el alcalde, después van a, a las 12 van a estar en Puerto Varas, invitados también por los consejeros regionales, en este caso Manuel Rivera. Y ahora se nos sumó también otra escuela, que es el Colegio de Mulchén, que ellos vienen y vienen a la parte con el Club de Leones de Puerto Montt, que los han invitado para venir exclusivamente a la festividad de San Pedro. Así que vamos a tener doble visita, que son niños también que no tienen la oportunidad de conocer el mar, ni menos de saber de qué se trata, una fiesta religiosa como la nuestra. Así que estamos muy contentos, preparando todo, que los detalles vayan, no nos vaya a quedar nada, para que ellos se sientan también como en casa, formando las comisiones que los van a atender. Bueno, y el resto sigue inalterable, el tema de las 100 colaciones que nos quedan por entregar a los hogares de Abuelito, para el día 27, de ahí ya viene la actividad deportiva el día lunes también, donde va a participar la Armada, Carabineros, la empresa privada, nosotros como Caleta. Y por supuesto la entrega de las 6 coladas de chorizo que van a ser a beneficio de todas las comunidades de Puerto Montt, en este caso las poblaciones, para el Estado, las juntas de vecinos, también vamos a abarcar hasta Lerse, donde vamos a entregar alrededor de mallitas, las 1.500 mallas más o menos que están en los estipulados que van a salir, para poderlo entregar a la comunidad. Y bueno, y para culminar ya el día 29, con la procesión, propiamente tal, que parte con una misa en la mañana, a eso de las 11 de la mañana, en nuestra parroquia, de la comunidad, para luego venir en procesión hacia la Caleta, donde se va a ver algunas intervenciones. Y propiamente tal, a partir de las 2, ya estaríamos en condiciones de salir a la bahía, depende de cómo esté el tiempo también, para hacer la procesión por el mar. Así que ha sido, como decías tú, una semana de bastante ajetreo, porque llevar, planificar, para que todo esto salga bien, y que no tengamos ninguna novedad referente, porque se trata de una procesión por el mar, que es propiamente muy delicada también, en cuanto al cuidado y al resguardo que hay que tener, haciendo las comisiones para que todo esto salga bien, y tengamos una linda procesión, una linda festividad de San Pedro, en un momento tan complicado, para el sector pesquero artesanal, donde hoy día abundan los problemas, hay muchos problemas, y bueno, poner todos estos temas a las rogativas que tenemos que hacer a San Pedro, para que podamos solucionar todo esto de inconvenientes que tenemos hoy día como sector. Muy bien, finalmente, Juan, me imagino que es satisfactorio saber de que esta tradición, por años, histórica, se mantiene este fervor para poder participar de una actividad que además se replica en otras comunas, pero que principalmente en Portomón tiene toda una historia, está íntimamente ligada con los años que tiene la ciudad y la capital regional, ¿no? Sí, nosotros valoramos también el gesto que ha tenido, en este caso, el municipio, a poder también ayudar económicamente, a poder llevar a cabo esta festividad, porque a no olvidar que estas son culturas que realmente están arraigadas en nuestro sector, y que los pescadores veneramos con mucha, yo diría, con mucho interés, esta festividad. Para nosotros es muy importante, por lo tanto, a no dejar que estas cosas se pierdan, pero también poder resaltar que ha ido un compromiso más, no solamente de los pescadores, sino también de la comunidad en general, de toda la comuna de Portomón, de poder participar también de estas fiestas, porque nosotros estamos diciendo hace rato que esta no es solamente una fiesta de los pescadores, es una fiesta también de la comunidad de Portomón, que valore las culturas que están aquí, que necesariamente no son valoradas muchas veces, que la gente joven también se vaya impregnando de lo que significa para esto, para nosotros, y bueno, ojalá que esté todo bien, ojalá que salga todo bien, y bueno, que cada día este tema de la celebración de San Pedro, cada vez vaya aprendiendo más, y le agregando más cosas, como se han ido agregando este año, por ejemplo, la caminata del sábado, que va a ser hasta la Plaza de Armas, donde invitamos a muchos sectores a poder participar con nosotros, donde van a haber bandas pasacalle, que también es un rescate también a la cultura antigua de las bandas pasacalle, hay un grupo de cantoras que van a estar también ahí, haciendo una misa en la chinota, o sea, todo esto suma allá a las otras actividades que voy a ir haciendo, que cada día le van a ir poniendo más cosas para que la gente se prenda, y sea no solamente una fiesta de nuestro sector, sino sea una fiesta de todo Portomón, que todos puedan sentirse orgullosos de lo que se hace acá, que es el sector pesquero. Bonito, muchas gracias por estos minutos, estaremos como siempre muy pendientes de todas las actividades, informando y entregando algunos detalles también de todo lo que se desarrolle, es un trabajo intenso, lo sabemos, del sindicato, de la comunidad de Anahuac, de la comunidad religiosa, y con apoyo también lo señalabas tú del municipio, así que mucho éxito, que salga todo muy bien, y estaremos muy ahí al pendiente de todo lo que sucede durante esta semana, que va a ser muy intenso y muy especial para ustedes y para toda la comuna de Portomón, y por qué no decirlo también para la región. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por siempre, por estar ahí, por darle la cobertura, por poder entregar estas cosas que son tan importantes para nosotros, y bien, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Juan García, presidente del sindicato de Caleta de Anahuac, entregando detalles acerca de las festividades de San Pedro, que ya se iniciaron con ayuda social, que marca un poco la tónica, que es un poco la característica que ha tenido el sindicato, de poder no solamente apoyar a los propios socios, al sindicato, proyectar esto a la gente, a la comunidad, y eso se ve también con mucha fuerza en todas estas actividades que se van a desarrollar durante estos días, de lo cual, por cierto, les vamos a estar informando. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.